¡Josué, ayúdame perro! ¡Estoy curando mi hombre! ¡Eliminate, mejor boja y tres vibras! ¡Josué, eliminase! ¡Tú estás loco, compadre! ¡Los muertos hablan! ¡¿Cómo voy a eliminar yo, viejo? ¡¿Cómo voy a eliminar yo, viejo? ¡El diablo! ¡Tú estás loco, eh! ¡Sí podés, Josué! ¡El perro, estoy cagado! ¡Toma, pa' que siga de fresco! ¡Josué! 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 ¡Cállate, compadre! ¡Y deja que se concentre! ¡Josué! ¡Ustedes no me puedo convincar! ¡Josué! 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 ¡El diablo, quítalo, Josué!